Bueno, la verdad que en este año, un año especial para la cooperativa y con algunas, algo que ya quisimos hacer el año pasado, en realidad el año pasado eran los 110 años de la cooperativa y justo se dispuso esta cuarentena pocos días antes del aniversario, en marzo, y ya desde febrero veníamos trabajando con una idea de hacer varias actividades, charlas, distintas comisiones para trabajar en distintos temas y quedó todo trunco y bueno, después más avanzado del año hicimos alguna que otra charla virtual, pero no pudimos hacer lo que era la idea original de hacer para los 110 años. Entonces bueno, ahora haciendo lo que se puede, ¿no? Hay alguna promoción y demás, pero no más que eso porque tampoco se puede reunir mucha gente. Es así, la situación lo amerita, el festejo es algo que no han pospuesto más allá de lo que no tenga que ver con una actividad de reunir público, pero sí lo están haciendo de otra manera, como lo han hecho siempre, ¿no? Regalando a los clientes, dándoles la posibilidad de obtener muy buenos premios. Sí, así es. Este viernes, perdón, el jueves, que es el día del aniversario, habrá sorteos de órdenes de compra, hay un televisor, una bicicleta y demás, que se participa por las compras en los supermercados, y si bien no podemos hacer ningún evento presencial como hubiésemos querido, sí seguramente vamos a estar haciendo algún descubrimiento de una placa, porque hace un tiempo el edificio oeste de la esquina fue declarado Patrimonio Arquitetónico Provincial, y nunca lo pudimos, si bien eso fue en el 2019, la idea era en los actos del 110 aniversario, mostrarlo, y bueno, nunca lo pudimos hacer, así que formalmente haremos esa, pero bueno, sin público, sin gente, porque no se puede, ¿no? Pero bueno, es algo que también para nosotros los que trabajamos en la agrícola, y creo que para los Crespenses en general, este edificio tiene su historia, y está bueno que la provincia lo haya declarado Patrimonio Arquitetónico de Interés Provincial, ¿no? Bueno, en este caso sos una persona muy joven, pero estás involucrada también desde hace muchos años con esta actividad. ¿Cómo iniciaste? Y bueno, contanos un poquito sobre esta responsabilidad que llevas a cabo hoy, ¿no? Como subgerente. Sí, yo en la cooperativa en realidad estoy desde el año 2002, ahí ingresé cuando estaba todavía estudiando en la facultad, me faltaban algunas materias para recibirme contador público, y bueno, desde ahí estuve en el área de créditos y cobranzas primero, después de impuestos, auditorías, seriales, y bueno, actualmente estoy como subgerente desde hace dos años, un poco más, y también a cargo de la gerencia de agroservicios de la cooperativa, que involucra todo lo que es acopio de cereales, venta de insumos y demás. Bueno, ocupando un puesto muy importante y que te da la responsabilidad también, hoy que Noelia está de licencia por cuestiones de recuperación de salud, de una cirugía, de tomar decisiones, ¿no? ¿Cómo es trabajar con ella también? Una mujer que está siendo muy bien vista, siempre lo fue de hecho, en lo empresarial, y bueno, con ese toque femenino, ¿no? De alguna manera de compatibilizar ideas y proyectos. Sí, mirá, la verdad que acá en la cooperativa, justamente desde que Noelia asumió la gerencia en su momento, siempre nos dio mucha participación a un grupo de personas, y ella lo que quiso formar siempre era como un grupo de profesionales que tenga la cooperativa, y generó un espacio que no había desde hace un tiempo, que es una de gerencias de área, en el que hoy somos cinco gerentes, que hay una gerencia de administración, una gerencia de recursos humanos, una gerencia de finanzas, una gerencia comercial, que involucra todo lo que es ferretería, corralón, supermercados y demás, y la otra gerencia que te decía que ocupo yo, de cereales de agro-servicio. Entonces, bueno, pudimos, de esa manera trabajamos bastante en equipo, los cinco gerentes con ella, y tenemos reuniones casi todos los días por distintos temas, y resolvemos bastante en conjunto. Entonces, si bien todos tienen su importancia individualmente, la verdad que cuando transitoriamente falta alguno por algún motivo, ya todos sabemos más o menos cómo piensa el otro, y como estamos acostumbrados a resolver en conjunto, lo podemos llevar bastante bien, y no se resiente la ausencia temporal de alguien, digamos. Bueno, buenísimo todo lo que explicaste, y por otro lado también contarle a la gente que hace muy poquitos días han decidido volver a algo que se había puesto en práctica el año pasado, y que tiene que ver con el horario de corrido. La verdad que es una ayuda, suponemos nosotros, tanto para el empleado como para el público en general. Sí, tuvo muy buenos comentarios por lo general ese horario. El año pasado arrancamos al principio casi por una cuestión obligada, que era, recordemos que en un momento cuando arrancó la cuarentena, se había puesto un horario tope de los negocios hasta las seis de la tarde, entonces empezamos a utilizar ese horario, después se fue ampliando, y se cortó en su momento en el verano, porque es como que no había mucho público en ese horario de la siesta, y también para cumplir, digamos, que nadie, sobre todo en el supermercado, para tenerlo muchas horas abierto, es un poco complicado por la cantidad de gente, y para que nadie trabaje en exceso, digamos, que todos trabajen sus ocho horas, y entonces por ahí determinados puestos se complica un poco extenderlo demasiado. Por ahí con este horario hasta las 19, 19.30, se puede manejar bastante bien, y hemos tenido, como digo, buena repercusión de la gente, sobre todo en esta época del año, que le sirve y lo utiliza. De hecho la administración también está abierta de horario de corrido hasta las, un poquito menos, hasta las 18 horas, entonces tenemos 10 horas abiertas a la administración para que la gente pueda hacer sus trámites también, ¿no? Bueno, ¿qué área ha tenido la más difícil situación en este año de pandemia? La verdad que nosotros, desde lo económico, casi no tuvimos área que haya estado muy afectada, salvo las estaciones de servicio al principio, por razones obvias, por la circulación de gente, había caído muchísimo, el mes de abril del año pasado, hubo una caída más o menos del 65% en la venta de combustible, en estaciones de servicio, pero bueno, la parte agro siempre siguió funcionando casi con normalidad y el resto de los servicios que presta la cooperativa son casi todos esenciales, no vendemos artículos de lujo, así que no tuvimos ningún tipo de problema, salvo, sí, algún otro problema más relacionado con alguna restricción que tenga que ver con importaciones y demás, pero no con la pandemia en sí, sino con algún producto que no se consiguió o que se había cortado un poco el tema de las importaciones y costaba conseguir electrodomésticos en algún momento, después lo que eran materiales de construcción, también tuvo algún problema, pero no tanto por nosotros, sino por los proveedores, que también tuvieron que cerrar sus plantas o le faltaba personal, reducían la cantidad de la producción, entonces hubo problemas en algún momento con algunos materiales de construcción y como te decía, con algunos artículos que se venden en la sección de artículos para el hogar, pero más que nada relacionado a los proveedores. De la parte nuestra, si bien tuvimos casos, varios casos de COVID en su momento, se pudo manejar bastante bien con gente de otros sectores o también se contrató personal eventual en su momento para suplir eso, como para que los servicios al cliente no se vean afectados. Bien. Bueno, y volviendo al tema de las diferentes localidades que forman parte justamente de este espacio, se está trabajando también en todas ellas con normalidad, ¿hay algún proyecto que quieran en este 2021 llevar a cabo? Bueno, la agrícola, bueno, en todas las localidades ha podido trabajar de la misma manera que te contaba recién de Crespo, en el resto de las localidades mayormente fue similar, salvo algún que otro caso de COVID que tuvimos, como acá también, que obligó a quizás trasladar gente o cambiar horarios o adaptarse de alguna otra manera, pero no hubo mayores inconvenientes en eso. Y bueno, actualmente la cooperativa está así proyecto, algún proyecto grande o especial, no tenemos puntualmente ninguno desarrollando en este momento. Sí, estamos dándole bastante importancia a un cambio tecnológico que queremos hacer en la parte de todos los negocios de la cooperativa, ya sea la parte, por un lado arrancando del administrativo y en el negocio en general, estamos apuntando a un cambio tecnológico en el sistema bastante importante. Y después, poniendo bastante énfasis también en el tema de la prestación del servicio internet que la cooperativa tiene de manera inalámbrica, estamos sumando clientes y quizás en breve algún otro nodo más para llegar a otros lugares de la provincia apuntando a la... siempre en el área de influencia, ¿no?, de la cooperativa, apuntando un poco a la población rural para brindarle este servicio de internet. Sabemos también que hay muchos sectores de la ciudad, de los barrios nuevos, ¿no?, donde está la parte de electricidad. También, sí, en la ciudad de Crespo, bueno, lo que es el servicio de distribución de energía eléctrica de la cooperativa, tenemos un área de influencia rural y hay alguna localidad, tenemos como Libertadores Amartín, Racedo, Pudgarí, y María Luisa, son las localidades que tenemos. Y en Crespo, la ampliación de Crespo hizo que hay barrios nuevos que estén en lo que era el área de concesión rural. Por eso la cooperativa tiene en esos lugares algunos usuarios de electrificación que antes era área rural y ahora por la expansión de la ciudad pasó a ser urbana. Y también en esos sectores tenemos algunos usuarios de internet porque son lugares en los que por ahí no llega el cableado, entonces hemos sumado algunos usuarios también. Bueno, pululamos por los distintos sectores, creo que no nos quedó ninguno sin hablar, mayoritariamente nos enfocamos en contar cómo ha evolucionado y se ha podido sostener todos los rubros de la agrícola regional más allá de esta situación que ha afectado mundialmente. Sí, tal cual. Dentro de todo lo que fue este año pasado 2020, todos los inconvenientes que trajo y los aprendizajes que nos dejó, creemos que el balance para nosotros fue positivo, dentro de todo porque pudimos evolucionar de buena manera y por otra parte en lo que hace a la salud del personal de la cooperativa, si bien tuvimos varias personas que terminaron contagiándose con COVID, seguramente la mayor parte no lo contrajo en la cooperativa sino que fue en algún otro lugar como me pasó a mí personalmente, por ejemplo, pero no tuvimos que gracias a Dios que lamentar ningún hecho ninguna fatalidad tal cual todos los empleados alguno que otro caso estuvieron un poco más complicados que terminaron con alguna internación pero afortunadamente todos terminaron recuperándose que, o sea, por un lado está el económico pero por otro lado está la salud que es muy importante y afortunadamente todos pudieron recuperarse y están trabajando nuevamente. Claro, veo que evalúan mucho la parte humana que no en todos lados así. Sí, sí, en la cooperativa en general siempre el área de gestión humana nuestra se le da mucha importancia tal es así que te decía al principio que es una de las gerencias el área de gestión humana tiene la misma la misma calidad de gerencia como otras secciones que hacen a lo económico directamente, ¿no? Entonces es un área en la que siempre se le da importancia tenemos dentro de ese área también un técnico perdón, licenciado en seguridad y higiene dentro del área que es el que hace todas las recomendaciones para en general para la seguridad del personal y de las instalaciones y también en este caso puntualmente del COVID es la persona que ha estado detrás de cada una de las áreas haciendo las recomendaciones de los cuidados que debían tener para sí mismos y para la gente que nos visitaba. Muy bien organizados vemos que toman la temperatura que hay personal dispuesto en cada una de las entradas como en cualquier otro sector digo en otro lugar donde ustedes tienen sucursales. Sí, sí, también todo eso como te decía fue llevado adelante más que nada si bien nos reuníamos entre varios funcionarios para ver esas cuestiones el que era el responsable de la implementación era el área de gestión humana justamente con esta persona que está a cargo de estas recomendaciones y después el seguimiento de que todos tomemos conciencia y realmente utilicemos todos los elementos de seguridad que se nos provee y las recomendaciones que sean seguidas. Bueno, felicitaciones por el sostenimiento que han realizado en todas las áreas que no es poca cosa digamos son muchas cuestiones a analizar a prever también mucha gente que depende muchas familias sobre todo de contar justamente con su recurso laboral y más allá de eso muchos de los que venimos a comprar y estamos dentro de lo que serían los consumidores de la empresa. Bien, gracias afortunadamente el año pasado nadie debió quedar sin trabajo al menos por la cuestión esta o por falta de evolución así que eso es una de las cosas que más nos motiva es que la gente conserve su fuente laboral y que podamos seguir cada día creciendo y dando más fuentes de trabajo. Bueno, felicidades a todos los que hacen la agrícola regional. Gracias y saludos para vos y para toda la gente que los ve. ¡Gracias!